El municipio de Pátzcuaro, Michoacán, México, está atravesando una transformación histórica con la construcción de un nuevo mercado municipal. Este proyecto no solo tiene como objetivo modernizar la infraestructura local, sino también preservar el valioso patrimonio cultural de la región, con la visión de convertir a Pátzcuaro en una ciudad patrimonio, siguiendo el ejemplo de Morelia. Es una inversión cercana a los 300 millones, estamos construyendo 16 mil metros cuadrados divididos en tres niveles, entonces realmente es un gran proyecto para Michoacán. El proyecto surge ante la necesidad urgente de reestructuración, debido a que el antiguo mercado sufrió dos incendios en el pasado. Además, había sido catalogado como un foco rojo por protección civil y presentaba serios problemas sanitarios. Nuestro primer protocolo es la dictaminación del riesgo, desde los suministros de gas, cuánta capacidad de gas van a manejar, qué líneas de gas manejan y de qué capacidad, y sobre todo el hecho de quiénes los van a utilizar. Gladys Butanda Macías, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, explicó que el nuevo mercado, cuya finalización está prevista para diciembre de este año, contarán con 25 accesos laterales, dos patios internos, dos elevadores para personas con discapacidad, cuatro rampas eléctricas, un montacargas vertical tipo elevador, zona de servicios para comerciantes, ludoteca, consultorio médico, área de carga y descarga de mercancías, oficinas administrativas y estacionamiento subterráneo. Y finalmente pues era un reto tener más de 700 locales comerciales en un solo espacio, lo que hicimos fue separar en dos edificios y separarlos por una plaza, esta plaza totalmente peatonal. Durante el nuevo proyecto del mercado municipal, se trabajó de la mano del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, reafirmando el compromiso por parte de las autoridades estatales y municipales por la preservación de la cultura e historia que tiene el primer pueblo mágico de Michoacán. Y bueno pues la parte donde se construyó el mercado pues estaba dentro del perímetro del área nuclear de la ciudad de Pátzcuaro y entonces pues por eso nosotros pues se decidió que se tendría que hacer también un trabajo arqueológico en esa obra. En el transcurso de la obra se logró el hallazgo de una importante pieza arqueológica. Lo que se hace en ese momento fue una supervisión de obra, primeramente fue lo primero que se instruyó con unos dictámenes que se realizaron y a partir de esa supervisión de obra, bueno pues se llevó a cabo el descubrimiento de esta pieza, del chacmol. Con el apoyo de las autoridades y la participación activa de la comunidad, el nuevo mercado de Pátzcuaro se posiciona como un modelo de desarrollo sostenible, preservación cultural y seguridad para todos sus usuarios. El nuevo mercado no solo será un lugar para el comercio, sino también un espacio moderno y seguro, donde comerciantes y visitantes podrán disfrutar del encanto y la rica historia del pueblo mágico de Pátzcuaro. Esperamos que sobre todo, tanto locales como visitantes estén a gusto y disfruten del inmueble en el momento que lo visiten. Todo el sistema al pueblo. ¡El pueblo!